El Salto Ecuestre Va a cerrar el cuarto circuito, ocho categorías terminan ya los cuatro circuitos en los que se divide el año a falta de la Copa Federación en caso de no haber nadie titulado, lo cual vamos a conocer en el programa de hoy y el de la próxima semana. Cinco categorías quedarán pendientes para decidir una competencia más que va a ser el FEI A donde van a tomar unos puntos más que pueden ser determinantes para un posible campeonato o llegar arriba para la Copa Federación. De momento vamos a disfrutar aquí los primeros resultados y ver si de los que vamos a estar evaluando en el día de hoy pueden llevarse el campeonato desde esta misma fecha. Bueno amigos de Binomio Venezuela, damos inicio al último concurso del cuarto circuito para alguna de las categorías. Recuerden que queda el FEI A donde solo dos categorías estarán llevando puntos válidos para este cuarto circuito. Adultos, jinetes, debutantes y juveniles. Vamos a repasar en la primera parte. Maritza Trujillo, Juan Guareschi y Emanuel Andrade a la cabeza de cada una de esas categorías. Maritza lo hace con 71 puntos, pero el líder del campeonato nacional hasta ahora es Cristóbal Ander y Juliana del Club Campestre de Los Cortijos con 32 puntos. Inicia la categoría adultos. Metro 10 de altura tenemos a Aranza Fernández en paro de 5 puntos acumulan gracias a la prueba de velocidad. Representan al Club Ípico Caracas. Esto es desempate para este binomio. Bueno, recordemos que en la primera prueba fue a un metro cero cinco, la factor uno, que es la de velocidad. Y aquí, en caso de pasar en cero faltas, algunos de los participantes irían a un desempate como está sucediendo actualmente. Y de esta manera, buscar quienes se llevan los últimos puntos en una categoría que todavía no tiene nada escrito. Cero faltas. El recorrido 48-94. Ese es el tiempo a batir para la categoría adultos. Recuerden que en esta categoría participan mayores de 18 años. Cristóbal Ander ahora del Club Campestre de Los Cortijos, quien es el líder, pero hay que hacer la acotación. Él es líder con Juliana. Aquí está con otro ejemplar saltando, por lo cual los puntos son totalmente distintos. Un ejemplar con el cual ha saltado. Se dirige ahora hacia la línea del vertical, pero se equivoca en el salto y ha quedado eliminado por error de recorrido. Increíble en el desempate. Isabel Delfino del Caracas Country Club con Shakespeare. Llegaban con tres puntos. Vamos a ver dónde se equivocó Cristóbal Ander ahora en este recorrido de Isabel Delfino. Recordemos que en esta categoría únicamente pueden participar. Vean cómo ya pasó por delante del salto. Y de ahí el giro a mano izquierda para afrontar primero el vertical y luego el Oxer. Oxer que pasaba sin problema. Se dirige al último salto. Cero faltas en el recorrido. Vamos a ver el tiempo. 46-23. Nueva líder en la categoría. Viene Claudia Licausi. Una de las que viene peleando. Va en el segundo lugar del cuarto circuito detrás de Maritza Trujillo. Licausi y Landa. Ganaban la prueba de velocidad. Necesitaba simplemente meterse en el desempate para buscar de esa manera pasar a una Maritza Trujillo que no participaba en este último concurso. Donde casi va a parar al piso. Se mantiene arriba de su ejemplar. Y al final esa pérdida de tiempo le ha costado una falta. En exceso. 8-4-7-2. No va al desempate. Y de manera increíble tampoco tiene chance de llevarse el campeonato del cuarto circuito. Pero si va a pelear María Fernanda Suárez y Quintendo. Llegaban en raudas a esta prueba. No tenían puntos acumulados en la prueba de velocidad. Pero como pueden apreciar va a muy buen ritmo. Desempate para ellos. Y de esta manera se dirige a los últimos tres saltos. Primero el vertical. Quedaba algo corto pero pasaba. Luego el Oxer. Ahora si lo mide bien. Y por último para la victoria. Pasa y se mantiene arriba de su ejemplar. 41-52. Es la gran ganadora en el concurso para la categoría adulto. Sasuaje con 30 puntos. Likausi y Delfino con 27. Fernández y Lander completaron el grupo. La campeona del cuarto circuito. Maritza Trujillo del ejército. Los debutantes tienen a Juan Guareschi que necesita simplemente terminar. 117 puntos. Una clara ventaja. También es el líder del campeonato nacional con 39 puntos acumulados. Alfredo Arapé de Troya Establo. Lo tenemos con la Ferri Alto en pantalla. 10 puntos. Distinta la evaluación en la prueba de velocidad. Con respecto a los adultos. A pesar de saltar las mismas pruebas. A misma altura. A metro 5. En este caso es el desempate. A metro 10. Pero la factor 1. Ellos ahí cae. Lamentándolo mucho el vertical. Ya son cuatro faltas. Esa prueba va simplemente a las contrafaltas. No contrarreloj como si lo hacen los adultos. Tumba también. Ya son ocho el acumulado. Y va a terminar el recorrido de Arapé de Troya Establo con ocho faltas en 55-37. Luego era el turno de Juan Guareschi. Simplemente necesitaba clasificarse al desempate. Así lo hacía. Ya traía cinco puntos acumulados. Y este era el recorrido para el campeonato de jinetes debutante. Un año de verdad increíble para la dupla. Para el binomio del Caracas Country Club. Ganadores del Fade. De esta manera titularse no solamente en un gran año de eventos. Sino también dar el primer gran salto. Siendo el campeón debutante de la temporada 2012. Al concluir este recorrido en 41-23. Cero faltas. Campeón. Tenemos el primer campeón de la temporada 2012. Juan Guareschi, rockstar del Caracas Country Club. Ganador también del cuarto circuito. Y de esta manera se lleva la victoria. Vamos con los juveniles. Emanuel Andrade a la cabeza. Primer, segundo y tercer puesto. También va líder del campeonato nacional con 27 puntos. Ya lo tenemos en pantalla con la Lua La. Cinco puntos acumulados en la prueba de velocidad. Recuerden que ellos saltan metro treinta. La prueba de velocidad. Y metro cuarenta. Esta prueba factor dos. Ya pasándola hasta ahora de manera muy limpia. Y lo mantiene para pasar el oxer. Y luego toca la vara del medio de la triple agrupación. Que era el vertical. Y ahí se dirige rápidamente a la ría. Pasaba sin problema el frenazo. Porque como siempre lo recibe no solamente un vertical que tumbaba. Sino dos en agrupación. Y de esta manera cuatro faltas en 73-15. Al final el concurso lo iba a ganar con Kefir Latour. Con cuarenta puntos. Primero los diez que traía acumulado de la prueba de velocidad. E iba a ser un tremendo cero. En este recorrido a metro cuarenta. Para ser el ganador de la categoría. Y también luego de ver a Juan Guareschi. Titularse campeón. Temporada 2012. Jinete debutante. Aquí tenemos a Juveniles. Con Emanuel Andrade. Titulándose campeón. Él lo hace en este caso. Con la Lua La. Anteriormente lo apreciábamos en pantalla. Y así el segundo campeón. Luego de este cero con Kefir. 7-3-9-7. Con ejemplar que ganó por cierto un gran premio esta temporada. Así tenemos ganador del cuarto circuito. Emanuel Andrade. La Lua La. Y también campeón. ¡Suscríbete al canal!